Buenos días, ¿alguna vez se ha preguntado si hay diferencia en la grasa que se acumula en las diferentes zonas del cuerpo? La respuesta es sí. Empiezo por contarles que es mejor la grasa de las piernas y de la cadera que la del abdomen. Hasta ahora se sabe que la grasa que se acumula en la zona central del cuerpo o la popular barriga aumenta hasta tres veces el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares debido a que no es una grasa superficial, se encuentra profunda, rodea diversos órganos internos como el hígado y el páncreas, por eso se le llama grasa visceral, que además produce sustancias perjudiciales que se absorben en la circulación. Por eso, sin importar su peso, si usted es hombre y la cintura mide más de 94 centímetros o es mujer y la cintura mide más de 90 centímetros, aumenta riesgo de tener no solo enfermedad cardiovascular, también diabetes tipo 2, cáncer de colon, apnea del sueño, muerte prematura debida a cualquier causa, presión arterial alta, colesterol anormal, problemas respiratorios, entre muchos otros. Además, tengan en cuenta que esta grasa es de fácil eliminación al principio, pero si se deposita durante mucho tiempo en la zona abdominal, cuesta más eliminarla. En cambio, la grasa de la cadera y de las piernas es una grasa subcutánea, es decir, debajo de la piel superficial y parece que incluso tiene un papel protector. En todo caso, la idea no es acumular grasa, por eso, por favor, si sus medidas ya están pasadas, no hay productos específicos que acaben con esa grasa del abdomen. Se trata de revisar su estilo de vida, ajustar la alimentación, mantenerse activo. Así que recuerde, el tamaño de su cintura no es un tema de belleza, ni de si le cierra o no el pantalón, es un tema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, más personas mueren en el mundo por enfermedades cardíacas y circulatorias que por cualquier otra causa. Feliz día.